Ay, no se extrañen si mañana rebelde yo llegue a ser Porque al hombre que yo quiero, ese es por el que me muere Ay, no me lo dejan ver, no critiquen si mañana me vean toda una mujer Y a mis padres adelante, que antes de los veinte años, abuelo los voy a hacer Porque yo le tengo amor, me castigan y me pegan Porque yo le tengo amor, me castigan y me pegan Con mucha preocupación, van a buscarme a la escuela La violencia nada arregla, dialoguemos por favor Yo aplico las cuatro leyes de los amores prohibidos Yo aplico las cuatro leyes de los amores prohibidos Quererlo, pensarlo, amarlo y encontrarnos a escondidas Quererlo, pensarlo, amarlo y encontrarnos a escondidas Ay, será mi marido, miren que se lo digo Y con él yo me escapo, sin corona y vestido Ay, será mi marido, miren que se lo digo Son muy ricos sus besos, ay, sin él yo no vivo Mateo y Sebastián, los hijos de gato David Acuña, cuando te quieren en la serie Dicen que vacila a otra, que lo acosa sin temer Que con su plata lo compra, que es enchollada y celosa Que lo mata si es infiel Dicen que es una viejota y le hace ronda por doquier Que maneja una Toyota, que sabe que estoy buenota Y le quito su querer Porque yo le tengo amor, me castigan y me pegan Porque yo le tengo amor, me castigan y me pegan Con mucha preocupación, van a buscarme a la escuela La violencia nada arregla, dialoguemos por favor Yo aplico las cuatro leyes de los amores prohibidos Yo aplico las cuatro leyes de los amores prohibidos Quererno, pensarlo, amarlo Y encontrarnos a escondidas Quererno, pensarlo, amarlo Y encontrarnos a escondidas Ahí será mi marido Miren que se lo digo Y con él yo me escapo Sin corona y vestido Ahí será mi marido Miren que se lo digo Son muy ricos sus besos Ahí sin él yo no vivo Ahí será mi marido Miren que se lo digo Todo aquel que se oponga Lo pondré de padrino Ahí será mi marido Ahí sin él yo no vivo Son muy ricos sus besos Ahí sin él yo no vivo Ahí sin él yo no vivo Yo sé por qué lo digo Son muy ricos sus besos